Música ¿Quién va? El hermano mayor Que desea el hermano mayor Que se haga el flagelado en presencia Así sea Cientos de melillenses Se han volcado con el Cristo de la flagelación Y la Virgen del Mayor Dolor Que han partido en procesión Desde la parroquia de la Medalla Milagrosa En esta tarde de Jueves Santo Ya en la calle Y antes de iniciar su recorrido Por las calles de Batería J Uno de los portadores Le ha presentado varios niños A ambas imágenes Para que recibieran su bendición Al llegar a la avenida Juan Carlos I Las dos imágenes han subido en paralelo Hasta alcanzar la tribuna oficial Desde la cual El vicario episcopal Roberto Rojo Les ha dedicado unas palabras A los dos pasos Como es tradicional Isabel Navarrete Le ha dedicado una emocionada saeta Al Cristo del flagelado Y la Virgen del Mayor Dolor La Virgen del Mayor 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 La Virgen del Mayor